¿Cómo están? Un placer para mí estar con ustedes de nuevo. En esta ocasión les traigo una parte muy bonito para el canal, un aporte. Tenemos unos invitados de lujo. Tenemos al Tim Rivera. Estos cipotes son un equipo original, único, capaces de hacer cualquier reto. A continuación, se los presento. ¡Tim Rivera! A petición del Tim Rivera, les presento a Lord Dolor. Este será el justiciero de castigar al que vaya quedando en último lugar en los retos. El primer reto que van a hacer ellos es salto de longitud. Veámoslo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora es el castigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien chicos, vamos a recordar las reglas Donde están parados ahorita ¿Qué es? Tierra Tierra, muy bien Y lo que tienen enfrente sería Mar Mar, excelente Muy bien, estamos entendidos ¿Alguien quiere que les repita las reglas? No ¿Entienden? Muy bien ¿Están listos? ¿Están parados en? Tierra Tierra, muy bien, excelente A la cuenta de tres comenzamos Uno, dos, tres Tierra Mar Mar Tierra Mar Tierra Tierra Mar Mar ¿Dónde están parados? Tierra Mar Tierra Mar Tierra Mar 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 Tres 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 Esperamos que les guste Like y suscríbase aquí abajo Adiós El mejor canal del mundo